Saludos cordiales a autoridades convenidas, Vice-Superintendente, Don Jorge Salinas, Segundo Comandante, Don Gonzalo Morales, Directores, Primera, Segunda, Tercera y Quinta Encompañera. A la respetada de violación de la Tercera Compañera del Corpo de Bomberos de la Sagrada Familia, destinados voluntarios, queridos invitados, tengan ustedes una cordial de bienvenida. Ahora le damos la bienvenida a la máxima autoridad de la Cuarta Compañera de Bomberos Montuel, nuestra directora, la señorita Carla Gutiérrez Palma, que con conjunto a su secretario de compañía, Don Daniel Soto, su secretario da inicio a esta sesión solemne en conmemoración de nuestro 16º aniversario. ¿Me invita a ponerse de pie, por favor? Nos sentimos orgullosos y contentos de que nos hayan invitado acá y decirles que si ganan la misma sienta, como decía mi directora, ser voluntarios en decidir nada a cambio cuenta mucho hoy en día. Y las circunstancias que están sucediendo hoy en día en el país tampoco no son fáciles para nosotros. Y eso, nuestro corazón se fortalece y se enorgullece porque hemos visto tantas cosas hoy en día que... ¡Vamos! 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 Buenas tardes, oficiales. Gracias por la asistencia. Feliciten a cada uno por estos 46 años de la compañía. Vamos a hacer un receso para que se cambie, se ponga más cómodo. 10 minutos y vamos a volver a recibir a nuestros invitados. ¿Sí? Vamos a mi casa. Buenas tardes, oficiales. Porque en todos los cumpleaños, bueno, tenemos que traer un recado, porque estoy invitado. Como les decía al principio, nosotros somos representantes de un grupo solidario con Bomberos de los Puey, de la Cuarta Compañía. Y permanentemente le estamos apoyando en sus necesidades básicas que tienen, muy básicas a veces. Y permanentemente también estamos reuniéndonos con ellos para ver las necesidades de Bomberos. Estamos muy preocupados de ellos. Bueno, como somos pocos, yo los voy a presentar. Pamela, Pamela Gormejo. Mi reina, la señora Isabel. Ella es integrante. Aquí está la señora Grista, Valderrama. Estaba bastante bien a todos nosotros. Y en este aula, Donel Cantín. ¡Bravo! Luis, lo que hacemos, nosotros llevamos bastante tiempo trabajando con Bomberos. Y la idea nuestra es que nuestros Bomberos puedan crecer. Crecer en todo sentido, digamos. Tanto en el bienestar personal de ellos, como también en el servicio de la comunidad. Y lo que pasa es que nosotros somos una organización también al servicio de la comunidad. y Bomberos es una organización al servicio de la comunidad. Saludamos también a los Bomberos y a las compañeras que están de visita. Porque son visitas acá y les agradecemos mucho la presencia de ellos. Un aplauso también para ellos. Bien. Primero, yo le voy a dar la primera para que le dé el regalo de dar la entrega a la alcaldita. A la editora de... ¿Cómo la telecomunicación? Gracias. Mira, te faltó un paréntesis que voy a resaltar cuando lo mandaste a Isabel y mi reina. Ella también es la madrina de Bomberos. ¡Bravo! Bueno, como hay bastantes visitas, también queremos invitar a gente que se pueda integrar a nuestro comité. Porque solamente nosotros no nos beneficiamos en absolutamente nada, solamente trabajar para ellos. Así que si hay gente voluntaria que quiera adherirse al comité, bienvenido sea. Nosotros ya llevamos como 6, 8 años, más o menos 6 años para ir trabajando para ello. Y que también, escucha, hemos aportado granitos de arena que nos han sentido bastante en algunas cosas que ellos... La idea es que se benefician a favor de como, bueno, que lo que hacemos no lo están para atender a la comunidad. Entonces, a veces, a veces es bueno que también se sepan las cosas que se hacen y que también aportemos cada vez que nosotros también como comité, a veces andamos pidiendo que queremos campañas sobre... Y que la gente sepa porque la comunidad en sí es un poco la que lo sabe. Así que les pedimos que también, si se quieran integrar, nosotros hacemos todos los meses una reunión donde mi reina. Así que, si quieran, es en la sede, hacemos los viernes, todos los primeros viernes del mes, hacemos una reunión donde todo está en la sede. Así que les pido que, por favor, se dé gente de voluntaria y que quede enriquecerse para trabajar, y todo para ellos. Así que, Carla, porque el mundo nuestro es chiquitito, pero no es un detalle, no es tranquilo. Así que queremos más gente para que se ayuden. Así que, Carlita, nombre de nuestro comité solidario, queremos hacerte una entrega para la propia que significa algo que no hay para igualdad. No hay que hacer tan directo a lo que no hay en sí, porque ya había tenido otro aporte, y eso sí le sirvió mucho. Y me imagino que ya no sé si todos han sabido lo de la explicación. Por si alguno no sabe, nosotros le ayudamos al aporte de que compraran una explicación que nos fue de primera mano. Sí, un equipo, un equipo y salió, pero resultó. Con esfuerzo, con esfuerzo, se logró. Entonces, ahora va a ser algo que les va a beneficiar en la parte del casino, así que te lo digo de antemano. Así que, no sé, País, si tú no quieres abrir, yo te voy a decir algo de la etiqueta y van a hablar así. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 A ver si venga para que lo vayas en el interior. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!